Bueno, yo desgraciadamente tendría que seguir viviendo en Madrid, al menos mientras pudiera, pero lo que pasaría si gana el Frente Popular es muy claro. Lo primero, señoras y señores, que tienen que tener muy presente, es que les van a pegar a ustedes un hachazo fiscal de 3.700 millones de euros, que es lo que ya había afirmado este mentiroso compulsivo, este auténtico payaso, que es fray Gabilondo, porque hay que fastidiarse a Gabilondo, diciendo un día y el otro día lo contrario. Es que no te da vergüenza a la edad que tienes. Eso fue lo que te enseñaron en el convento. En el convento decías un día por la mañana una cosa y por la tarde la contraria. Ese es de vergüenza, es de vergüenza, el ridículo que hiciste el otro día. Pero a lo que voy, señoras, lo que les va a pasar. Primero, 3.700 millones de euros, que supone ni más ni menos que la presión fiscal sobre las familias más alta de toda la OCDE. En segundo lugar, les van a poner un impuesto de patrimonio y un impuesto de sucesiones que son los más altos de todo el mundo conocido. ¿Y eso qué significa? Significa, señoras y señores, que en el plazo de dos generaciones, ustedes se van a quedar sin nada. Es decir, si tienen una vivienda, se la van a quitar. Si tienen un dinero ahorrado o unos bienes, se los van a quitar. Porque eso se lo tendrán que dar a Hacienda. Porque en ningún país del planeta existen unos impuestos como estos. Porque hay muy pocos donde exista, pero donde existen son muy pequeños. En tercer lugar, le van a quitar la enseñanza con certeza.